Un grito de guerra Para eso han sido entrenados Dependerán la verdad Y no les será arrebatado El fuego que en su sangre está Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor Sabemos que esta batalla no es fácil Y muchos se acobardarán Y bajo los dardos de nuestro enemigo Sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto Como la usa mi Señor A él nada lo ha derrotado Su fuerza es la de Dios Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor No conocemos mayor alegría No existe más honroso afán Que con mis hermanos y campeón Que con mis hermanos estar en la línea Y juntos la vida entregar A él que con mis hermanos y campeón A él que merece la gloria Y nos reclutó por amor Ante la rodilla se dobla Y se postra el corazón Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor Pelear por él es todo un honor Pelear por él es todo un honor Arte de guerra que enciende la tierra Gracias.